Es un ritmo, hay parte del aporte de los juicios, porque oficialmente venimos con un plato paga, que me dijeras, vamos, estamos pagas. Están pagados en la justificación del convenio político-vecinal, que se cumplimentó todo el paso del procedimiento correspondiente. Ellos dicen que han cumplido todo y que en la Junta Electoral la tenemos que contarnos con ustedes. Danle una respuesta tuya. Han tenido más habilidad, hoja, lista, que ustedes. Han tenido más habilidad, hoja, lista, que ustedes. Pero más habilidad, con la justicia. Y el manejo, tienen trainers esa gente, no son ni monólogos. Él sabe mucho. No puede agregar menos distancias de gente que no vive en el barrio el día de la elección. Está bien. ¿Usted mencionó un acto a eso? Sí. ¿Qué les contestó a la política hoy? No contestaron absolutamente nada allí, porque yo tengo acá. Pero cuando ellos no responden, ¿qué contestamos? Por eso se acuso algo como superior y responsable del área. La impugnación a la actual electoral, ambos representan tipo de informe, está siempre solo. Han oficializado, ¿cómo puede oficializar el resultado de una elección si no se salga la impugnación? Tengo la gente de Barrio Alcota acá. Acá tengo una sola reportada de ustedes, supuestamente con una resolución 024. Los términos. Ellos tienen documentación que acredita que se han presentado a términos con anterioridad a fecha para que caducaran. No, está bien. ¿Sabes lo que me preocupa a mí? Que en todos los casos, los centros vecinales que han ido a elecciones, por un motivo o por otro, terminan estallando en un kilómetro. Hay cosas que no podemos hacer tantos. Si estaba previsto que cada 450 tipos tiene que haber una mesa de electora, porque ya habían dos solamente, me parece que, escúchame, hay una persona que forma parte de una de las pistas que no pertenece a la jurisdicción del centro vecinal. Se agregaron personas, que yo le decía, esto es un nombre de la calle, esto no es un número de medicamentos. ¿Qué te digo con esto? Es preferencia que le digamos, no es un chino huevo, no es de cara. Pero me parece que si, por cada acto eleccional, estamos teniendo problemas, por manos maneras, por decisión del Cristian, que por ahí acomodamos la ordenanza de acuerdo a nuestras propias necesidades. Por ahí acomodamos la ordenanza de acuerdo a nuestras propias necesidades. Escúchame, ahí hay dos, tres cosas que yo le he estado viendo. Cuando se eligió el electoral, el agregado de personas que no corresponden, personas que son menores, que ese domingo agregaron a mi padrón gente que no correspondía. Es más, yo he visto documentos que son extranjeros, hay gente que es extranjera, que yo le he visto documentos 93, 92 millones, que eso acredita a los extranjeros. Gracias. 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 Gracias.